Cuesta, subir la cuesta, la academia te despierta Sueña, lucha y demuestra, que todo sueño se hace realidad Que en la academia lo vas a lograr Por cobardía me fui de ti Por culpa mía, por egoísmo ya te perdí Por cobardía huí de ti Y qué ironía, aunque sonría no soy feliz Ahora debí pasar con alguien que te abrazó Y cómo disimular si mi alma se derrumbó Yo pensé que te podría reemplazar Tú creíste que me ibas a olvidar Yo jamás toqué otra piel con tanto y tanto amor Y sé bien que aún extrañas mi calor Te quise hablar Pero al llorar Mi paz cayó Por cobardía yo Me olvidé de amar Por cobardía Yo buscaba en tu cariño Un amor, un amor, un amor que no he tenido Cual juguete que me niño Con él las ambiciones Mas resultas como totos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto he tiempo de llorar Cuesta cara la experiencia Y lejos estaba de pensar Que un amor, un amor, un amor que no he tenido Que un amor doliera tanto Tienes finas el rosal Y mi alma está llorando Yo buscaba en tu cariño Un amor, un amor, un amor que no he tenido Cual juguete que de niño Con él las ambiciones Mas resultas como totos Fue un error haberte amado Se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Y lejos estaba de pensar Que serías mi penitencia Cuanto he tiempo de llorar Cuesta cara la experiencia Y lejos estaba de pensar Que un amor, un amor, un amor, un amor Tienes finas el rosal Y mi alma está llorando Oh, 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 oh Que te vaya bonito Mis mejores deseos Que en la vida recojas Lo que siempre es de bueno Que te vaya bonito Que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas Que estar Quisiste ser universal Eclipsando mis sueños Que Dios te proteja en la celda De tu soledad Yo me voy a plantar al campo O a la orilla de la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy a ir y te quedas Me voy a vivir tranquila Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visitas Así que no vayas Que patino esto Él es una gigante, Pablo Vas a volar en el barrio Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Si tus ojos eran iguas negros Si tus llaves gajos de limón No recuerdo el ancho de tus cejas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no se adoro La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón No me falta la aire No logras que pierdes Apenas perfiladas Ah, 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 ah Apenas perfiladas ¡Apenas perfiladas! Cuando buceaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilar pero es humano Y nos casamos en las playas de Caleta Pasaron más de nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravidad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte de latino Y me acostaba que no viene de dolores A las sirenas me comien al desayuno Como ninguno me creyera me mandaron dos de estar Cuando aparece mi sirena y cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero con la de pescado 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 Ay pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Bay Jaurega 3,